Parece un hombre en silla de ruedas, pero es teatro pura simulación delictiva. Apenas ingresa al banco, el supuesto enyesado se pone de pie y se revela como un feroz asaltante. Prestá atención a los movimientos del ladrón de Buzo Bordeaux. La pierna enyesada no resultó ser ningún impedimento. Salta por arriba del escritorio y aparece con un bolso junto a la bóveda. El supuesto hombre encesado se encargó de llenar el bolso con 200.000 pesos y 5.000 dólares. Uno de los delincuentes se tiró del auto con el dinero y una ametralladora, pero fue atrapado por la policía en Los Pastizales junto a la autopista Buenos Aires-Rosario. ¿Cómo fue la investigación? La misma banda había asaltado otros dos bancos meses antes. La policía había intervenido sus teléfonos y los esperó tras este nuevo golpe que quedó grabado. Fue hace dos años en la localidad de Pérez, muy cerca de Rosario. En el juicio que empezó ayer, los fiscales presentaron este video como prueba lapidaria. Detalle irónico, los delincuentes dejaron el cuello ortopédico. Después de un leve rebote en el piso, el cuello quedó inerte, casi como una firma del acto delictivo.